La Organización Ecológica La Hormiga viene trabajando con la Brigada Animal Itzi Amor es Acción, sobre todo en la concientización sobre el tema de control de población animal de perros y gatos. Es muy importante que usted conozca los beneficios que tiene castrar a un perro macho. Castrar a un perro, primero es totalmente positivo por la salud del animal. Si usted castra a su perro, no tendrá cáncer de próstata, ya que al quitarle los testículos, le quita las hormonas que no fabrican, que son las que provocan el cáncer de próstata. Si usted no castra a su perro macho, aunque se aparea una vez al mes, por ejemplo, tendría cáncer de próstata igualmente, porque tendría unos testículos que fabrican las hormonas que lo provocan. Aparte de eso, hay muchos beneficios más para su perro. Se volverá más cariñoso, más tranquilo, no se peleará con ningún perro nunca, ya que no tiene que competir con otros perros por una hembra. Además evita también que un día vuela o vea a una hembra en celo y salga corriendo tras ella y tenga un accidente. Muchos perros mueren de esta manera, o que se escape de casa para buscar perras en celos y no vuelva más. Además de que su calidad de vida es mucho mejor, ya que no sufrirá cuando hay perras en celo, ni tampoco llorará ni dejará de comer, a parearse con una hembra. En cuanto a los mitos, todos son falsos. Que un perro castrado se vuelve vago, que un perro castrado no engorda, que un perro castrado se vuelve femenino. Todo es falso. Un perro castrado es un perro feliz. Los perros castrados viven más años y mucho mejor. Todos son beneficios. Hay que esperar que se cumpla el año cuando se haya terminado ya de desarrollar. Entonces hay como castrarlo. Es lo mejor que usted puede hacer por su mascota. Ni siquiera se dará cuenta, ya que la operación es sencilla. Y él no es consciente de que tiene testículos o que sí los tiene. Y si ustedes tienen alguna duda, por favor contáctese y sea parte de estas campañas de esterilización y castración, de control de población animal, en beneficio de la ciudad de Puyo y también de nuestras mascotas. Si desea conseguir más información y contactarse con la brigada animal ITZY, visítenos. Estamos en www.lahormigaecuador.com Juntos por la pacha.